La aparición de Francisco Ramírez en la política entrerriana va a ser fulgurante, ese año 1818 lo va a ver transitar la provincia de punta a punta, derrotando las sucesivas invasiones enviadas por los porteños, mientras Artigas se encargaba de tratar de contener a los portugueses en la banda oriental, y esto le trae el reconocimiento del territorio entrerriano y también el reconocimiento del protector de la liga, quien le va a encargar la enorme responsabilidad de conducir el ejército que se va a enfrentar con la dirigencia porteña, con este ejército al mando del director supremo Rondó y donde va a triunfar en la batalla de Cepeda. O sea que 1820 podríamos decir que va a ser el año pico de su protagonismo político, disuelve el Congreso después de derrotarlo a Rondó, pone fin a los intentos monárquicos y le impone, de acuerdo a las órdenes recibidas, la organización a Buenos Aires como provincia. Y va a firmar el Tratado del Pilar, que es el primero de los acuerdos interprovinciales que van a jalonar gran parte de nuestra historia antes de la organización nacional y acaba a aparecer, por primera vez firmando, como gobernador de Entre Ríos. Llega al pico más alto, podríamos decir, de su actuación militar, pero también va a ser el espacio con el cual generará un desencuentro tremendo con José Gervasio Artigas, el protector de la Liga. De aquí en más, podríamos decir que los sucesos van a transformarse en una cuestión absolutamente vertiginosa. La disolución de la Liga de los Pueblos Libres, las recriminaciones de Artigas por no cumplir sus órdenes, el intercambio de cartas, la persecución del caudillo oriental hacia su exilio paraguayo, la organización de la República de Entre Ríos, la elección como supremo entrerriano, la sanción de los reglamentos organizativos de la República, el enfrentamiento ahora con el santafesino Estanislao López y nuevamente los porteños, y la travesía final. O sea, el cruce del río Paraná, la Nueva Guerra, la traición del porteño Mansilla, y la muerte en fuga en el territorio cordobés en julio de 1821. El año 20 realmente fue el testigo del momento culminante de Francisco Ramírez, de su consolidación como el primer caudillo entrerriano. O sea, una vida intensa que forma parte inseparable del proceso histórico nacional, y que hoy ponemos nuevamente en discusión, en agenda, al llegar precisamente al bicentenario de estos hechos, que nos permiten volver a pensar los procesos fundacionales, tanto de nuestro pago chico como de nuestra nación.